Con el delegado de la Secretaría de Educación Pública o a nivel federal, ¿han tenido algún acercamiento? Nosotros tenemos desde el año pasado, acercándonos con el Secretario General de Educación Pública, con el subdelegado de Educación Superior, que es el profesor Jara, y ellos tienen conocimiento también ya de esta problemática a nivel tecnológico nacional de México y también de cada uno de los tecnológicos, y en concreto también ya saben de la problemática que se está viviendo también en el tecnológico de León. ¿Ha afectado clases a los alumnos, aparte de las condiciones que ya nos han relatado esto? Pues, falta de recurso, sabemos que una de las cosas, y que sí, sí es cierto, se evidenció mucho con la parte de los baños sin agua, o sea, la parte de los recursos. Sabemos por la directiva que se están haciendo arreglos, porque ya hay un sistema de drenaje y de agua muy viejo que se está reparando. Sin embargo, pues también hay una obligación de la directiva, año con año, estarle dando mantenimiento y saber cómo están las condiciones para que no se llegue a colapsar. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se colapsa algo tan importante como son la parte del agua en los baños que luego pueden producir algo insalubre en la comunidad tecnológica, no solamente con los alumnos? Sí, en general, que aparte de clases, sí sabemos que se están regularizando los grupos, pero ha sido todo a partir de la manifestación abierta y directa que han tenido algunos profesores. Pero en lo general no tenemos ya una respuesta, en lo general. ¿Me puede repetir su nombre? Marta Alicia Rocha, del sindicato. Perfecto.